Para eso vale el voto. Y yo pido el voto al Partido Socialista, porque cuanto más fuertes estemos en Barcelona, en Cataluña y en toda España, más fuerte estará el Estado del Bienestar. Y esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros durante todo este tiempo hemos estado pendientes de defender lo que le interesa a la mayoría. Y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar. Y yo os pregunto por qué.